cordial saludo para todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. América vuelve a triunfar en la liga colombiana primer semestre de 2022 en esta fecha catorce frente a millonarios tres por dos en un muy buen juego del conjunto escarlata. El efecto la salida Osorio y el efecto llegada a Alessandra Guimaraes como que despertó al conjunto escarlata porque hoy fue un equipo otra vez ofensivo explosivo a partir del minuto veinte de la primera parte porque antes es cierto millonarios administraba controlaba manejaba el juego lo hacía a su antojo pero sin profundidad y sin hacer daño en el área grande de Graterol solamente toque 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 el ministro juegue tenencia y pare de contar y en el tema ya de el conjunto de América se activa minuto veinte cuarenta y cinco segundos con la primera ocasión de gol saca Graterol largo pase gol a Micolta se no controla bien el balón se le ha pasado a Ramos y a Vargas no controla bien el control dirigido se le va muy largo y desperdicia la ocasión de gol hasta que aparece la bestia negra de millonarios Carlos Sierra le ha marcado que ocho goles al conjunto embajador seis con la camiseta de América y dos con la camiseta del conjunto chileno en una copa libertadores sudamericana marcó muy bien el gol pero hay algo que vamos a tocar de Álvaro Montero y el golero de millonarios pero en ese andar en ese despertar de América ahí se volvió el equipo explosivo picante Micolta por un lado Mena por el otro la tuvo nuevamente Sierra de media distancia salvó Montero el segundo y millonarios muy tímidamente fue despertando tuvo dos ocasiones pero ambas invalidades una por fuera del lugar y la otra porque el balón había salido en una jugada de Celis que fue el hombre más importante de millonarios en la primera parte en la segunda lo mismo de la primera parte control manejo ya ha ingresado Macalister Silva sacó a Perlaza y a Román algo extraño en los directores técnicos del mundo que saque sus dos laterales de un tiempo al otro lo sacó a estos dos ingresó Andrés Murillo por izquierda Steven Vega lo colocó como lateral derecho y empezó el manejo como Macalister Silva rotación por todos los lados pero lo mismo sin profundidad sin hacer daño dicen por ahí que parece el equipo novio que toca y toca y toca y aquello nada sencillamente se volvió millonarios así necesitaba millonarios 20 más de 20 pases para llegar al arco de Graterol y América con dos o tres sencillamente llega al arco de Montero hasta que aparece en el minuto 19 de esa segunda parte el jugador Daniel Mosquera que ya había ingresado al campo y también había ingresado Quintana bueno yo a Ramos nunca lo sacó el juego pero 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 salió más adelante Daniel Mosquera saca largo otra vez Graterol le roba la cartera Daniel Mosquera al Inás una gana entre blanco y negro decía en la transmisión el blanco que se dejó ganar la posición se ganó en fortaleza en potencia el morochaje Daniel Mosquera y a por el palo de de Montero le mete el balón tres por cero partido liquidado ya era el resultado ajustado a la realidad del partido porque millonario no había llegado a ninguna ocasión de gol no no qué pobreza más friscana la de millonarios qué pobreza en profundidad en volumen de ataque sacó hace muchachos a ver Valencia que le dicen el amuleto entró Márquez ni la tocó sólo lo que haga Macalister sirve en ofensividad y de pronto Sosa y de pronto Celis y del pronto Ruiz reitero ya había ingresado ingresa se va Ramos ingresa Quintana millonarios también hace variantes ingresa Gómez se fue Mosquera en el primer tiempo lesionado le tocó que entrar a Medina que fue protagonista del juego ya muriendo el juego hay un penal de sobre Ruiz de Medina cobra Ruiz tres por uno primera maquillada después un tiro de esquina cabezazo de Medina Medina el arco tuyo es el otro lado no este le cabeceo a Graterol pegan el travesaño aparece Vargas como un fantasma y el tres por dos que maquillada de resultado inmerecido totalmente por donde le mire el resultado mentiroso el resultado porque América debió ganar el tres por cero definido y contundente y lo otro es que hoy jugadores como Sierra que es la bestia negra millonarios Pino Paz como doble pivote extraordinarios mi colta metido mena también desbordando ramos ni hablar de lo que es Mosquera entró enchufado gol el jugador segura segura hoy fue más seguro que nunca y Graterol que siempre te da seguridad y confianza en el portico gana muy bien América efecto partida de Osorio y llegada de Guimarães las cosas en el fútbol son así dicen que en la cancha en el rectángulo verde todos son de los jugadores ellos disponen una cosa u otra hoy la actitud la ambición las ganas y el deseo de triunfar lo hizo todo el conjunto escarlata reitero resultado mentirosísimo y Álvaro Montero se comió los tres goles no sigue padeciendo millonarios ese error en arqueros cuando no era Juan Moreno u otro arquero Bonilla y los que los que pasaron por ahí es ahora Álvaro Montero que se hace gol por partido hoy se comió los tres porque tuvo incidencia en los tres goles amén de el buen trabajo de América reitero de la profundidad la eficacia y ante todo el volumen de ataque millonario necesitaba 25 pases más de 20 pases para llegar al arco de Graterol América con dos o tres pases llegaba a la cara de Montero y ganó muy bien el conjunto escarlata que sigue vivo y en la pelea para adjudicarse un cupo a la gran final del balompié colombiano que la pasen bien